Comisión Nacional del Agua Sobre los estados del sur, centro y noreste del territorio nacional Para estas mismas regiones, para el día domingo También se pronostican lluvias, pero de fuertes a muy fuertes Una línea de convergencia se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental Esto incrementará el potencial de lluvias Las cuales serán de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas Sobre los estados del occidente Así como en los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua En los estados de la península de Yucatán, sureste y oriente del territorio nacional Para este fin de semana se pronostican lluvias moderadas Estas lluvias se estarán registrando principalmente por la tarde y primeras horas de la noche Por otra parte, continuarán registrándose temperaturas de calurosas a muy calurosas Sobre los estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional Donde las temperaturas máximas estarán por arriba de los 40 grados centígrados Por ejemplo, para Mexicali se pronostica una temperatura máxima de 43 grados centígrados Hermosillo 42 grados con un cielo despejado y tendremos viento Y para Ciudad Juárez la temperatura máxima será de 41 grados centígrados Aquí en la Ciudad de México para este fin de semana Por la mañana se espera un cielo medio nublado Con probabilidad de lluvia del 20% Por la tarde incrementará el potencial de lluvias a un 80% Y estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica La temperatura mínima oscilará entre los 12 a 13 grados centígrados Con máximas que alcanzarán los 24 a 25 grados Si usted quiere obtener mayor información meteorológica Lo invito a que consulte nuestros avisos y boletines en nuestra página web O también nos puede seguir en nuestro Twitter Arrabo Bracán con agua Muchas gracias Comisión Nacional del Agua